Muy buenas amigos de Va Tu Herramienta, pues nada, habéis visto en un vídeo anterior y si no os invito a que se paséis para verlo cómo hemos estado utilizando nuestro láser, ya algunos también habéis visto en el canal que fabricamos esta caja estanca que tenemos un extractor aquí, que ahora lo veremos, y por aquí sacamos la extracción y la sacamos fuera ¿Qué pasa? Que de tanto usar la herramienta, con el uso cotidiano, pues aparte de todos estos restos lo que ahora quitaremos también con un aspirador, estáis viendo cómo se queda el ventilador de nuestro equipo y esto puede provocar que se deteriore, que no refrigere y rompamos el láser, que como sabéis es la parte más costosa del láser ¿Vale? También nuestro ventilador se llena también de restos, con lo cual vamos a ver ahora cómo limpiamos todo sacamos el panel, aspiramos, pero sobre todo vamos a aprender a hacer un correcto mantenimiento de nuestro láser Pues nada, vamos a ello Bueno, pues aquí la asistencia de aire simplemente la presionamos y sacamos, ¿vale? Ya lo tenemos fuera que esto también habrá ahora que limpiarlo, mira cómo está, a ver cómo se queda y aflojando ambas palometas y hacia arriba sacamos nuestro módulo láser Una vez que hemos sacado el módulo láser, lo que tenemos que hacer es, por la parte trasera, tenemos esto de aquí simplemente hay que levantar aquí y levantar aquí un poco previamente para que pueda salir nuestra pieza Vale, una vez que lo tenemos fuera de aquí, lo sacamos por aquí y ya tendríamos el módulo listo Vamos a empezar con lo que sería todo esto y después nos centramos en limpiar el módulo Vamos a empezar con el mapa Gracias por ver el video. 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 Ya habéis visto cómo hemos hecho el mantenimiento de nuestra cajita y sobre todo de nuestra unidad láser XTool. Así ya la tenemos perfecta para trabajar. Os voy a dejar en el link en la descripción unos bonos para que tengáis un descuento en la compra de esta XTool. Os pasáis, pues pasáis. Gracias por ver el video.